Gracias, señor. Buenas tardes, colegas asambleístas. Junto con las organizaciones, colectivos ciudadanos, comunidades, pueblos, nacionalidades, la academia y movimientos sociales, hemos abonado esfuerzos e ideas para presentar una necesaria reforma para democratizar la comunicación. Saludo reverentemente a los representantes de las organizaciones sociales, de los medios comunitarios que nos acompañan en esta mañana y tarde. Reconozco el trabajo de la Comisión de Derechos Colectivos y sobre todo la apertura que han brindado a las organizaciones sociales, a los colectivos y en definitiva a todos quienes hemos demostrado el interés de reformar la tan cuestionada ley de comunicación. Y sobre todo por recibir a los representantes de los medios comunitarios donde pudieron explicar y sustentar la propuesta desde su realidad, desde su experiencia y desde el trabajo de los medios comunitarios. que interesante que la comunicación sea concebida como un derecho de los ciudadanos y no como un servicio, tema que ya no esté en discusión. Que importante que la ciudadanía pueda contar con medios de comunicación públicos, comunitarios y privados y privados que cumplan con lo establecido en la ley, pero sobre todo que importante que en el país se hable de la distribución equitativa de frecuencias. Queremos medios que nos permitan tener información veraz y oportuna, medios que ayuden a fortalecer nuestra identidad, costumbres y valores, medios que aporten en el reconocimiento de la diversidad y la pluralidad de nuestro Ecuador, medios que se comprometan con el bien común para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Reconocemos que en el informe se recoge importantes propuestas y nos complace que se valore el aporte que hizo desde cada una de las organizaciones y colectivos sociales, que mantienen su lucha por la comunicación comunitaria incluyente, equitativa, una comunicación libre de violencia y de toda forma de discriminación, una comunicación enfocada en transformar y apoyar a la comunidad. Felicitamos por los avances que se promueven para generar medidas de protección a los derechos de los comunicadores y periodistas, que elaboran en situaciones de riesgo, catástrofes naturales, conmoción social, entre otras, que le colocan en situaciones de seria vulnerabilidad. Con esto aspiramos que nunca se pueda volver a repetir en el país la pérdida de vidas en el cumplimiento del trabajo periodístico. Sin embargo, y a pesar de que se han recogido algunas de nuestras propuestas, debo poner de manifiesto que otras de mucha importancia no han sido incluidas y nos deja serias inquietudes, porque lo que debemos aspirar con las reformas es que los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador tengamos una comunicación democrática con medios de comunicación plurales, que permitan una mayor y más diverso acceso al contenido educativo, formativos, culturales e informativos. Quiero manifestar con respecto a las competencias del Consejo de Regulación, Desarrollo de la Comunicación, Cordicón, que en los concursos para la adjudicación de frecuencias la reforma elimina su atribución para elaborar el informe comunicacional con el carácter de vinculante, con el que se asigna la frecuencia. Es importante que se le restituya a la Cordicón esta atribución por cuanto estamos hablando de un tema fundamental para democratizar el espectro radioeléctrico y propender al mejoramiento de los contenidos de la información que difunde a la ciudadanía. En relación a la asignación directa de frecuencia, seguiremos manteniendo el criterio en cuanto a los medios comunitarios sobre los requisitos que se les exige, por lo que solicito a la Comisión tome en cuenta que los requisitos sean diferenciados en base al régimen administrativo, técnico, financiero y comunitario. Es importante que las reformas nos permitan evitar la concentración de la concesión de frecuencias de los medios de comunicación y es obligación del Estado adoptar medidas de desconcentración del uso del espectro radioeléctrico, la prohibición de monopolios y oligopolios directos e indirectos, recogiendo los criterios que esta mañana los representantes de los medios comunitarios han manifestado. Mantenemos la preocupación sobre la posibilidad de aplicación efectiva de la Ley de Comunicación colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, puesto que se mantiene la figura de la ofensoría del pueblo como la entidad responsable de iniciar los procesos de protección de derechos. en varios artículos la redacción de esta competencia es deficiente, además la misma Defensoría del Pueblo ya advirtió públicamente que la estructura institucional de esta institución podría ser un obstáculo para el cabal cumplimiento de esta tarea indispensable para el ejercicio real de los derechos ciudadanos de comunicación e información, lo que acarrearía a mi criterio en una indeseable judicialización de todas las denuncias y quejas. Es una pregunta que tenemos que hacer todos los asambleístas, compañeros. La ley, por más perfecta que sea, necesita un control de un organismo eficiente. Quiero referirme que en cuanto a las advertencias desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de que no se puede restringir los derechos a la libre expresión y a recibir libremente la información a través de una interferencia arbitraria, puesto que se afecta no sólo el derecho individual de expresar información e ideas, sino también el derecho de la comunidad en general, de recibir todo tipo de información y opinión. Sugiero a la Comisión que se tome en cuenta el mandato legal de que la asignación de frecuencias se realice exclusivamente por la vía de concursos transparentes, abiertos y separados para medios privados y comunitarios. Y en el caso de estos últimos se apliquen las medidas de acción afirmativa como ordena la Constitución. No es un invento, colegas asambleístas, señora Presidenta. Finalmente, y dejo para el debate la siguiente preocupación. Se refiere al tema de que se permita la conversión, escúchese bien, la conversión de medios de naturaleza privada en comunitarios sin fines de lucro, con el único propósito de que conserven las frecuencias que legítimamente deben estar en manos de quienes tengan estos objetivos desde su conformación, es decir, de los comunitarios. Lo mencionado no tiene ninguna lógica. En consecuencia, colegas asambleístas, debemos legislar, no debemos legislar para este tipo de intereses. Debemos legislar para los intereses ciudadanos y dentro de la lógica normal. Por lo tanto, sugiero y solicito que la disposición transitoria quinta sea retirada del documento que está en primer debate, por contravenir normas constitucionales y tratados internacionales. Es un riesgo, colegas asambleístas. Finalmente, y en síntesis, queremos más medios de comunicación, sí queremos más medios de comunicación, bajo el principio de equidad, con concursos transparentes y públicos para la asignación de frecuencias. Esto garantizará la comunicación libre, responsable y democrática que aspiramos los más de 16 millones de ecuatorianos. Señora Presidenta, colegas asambleístas.